Un, dos, tres, y... En un colegio con la tarde hay un beso muy botón En un toco los alumnos se acabó con los cantón Me traje a los dedos que no paran de quedar Un poco de voz para lo que es contar en Paraguay Un beso, no me importa, se deja En un colegio, no me importa, se deja La miña profesora está colada por varios pasas Un de los tres colegios, oímos celebrar un país Una festa especial, no me importa, no son para yo